Estoy libre de cualquier manera Este es el inicio de una gran carrera Números precisos, tengo mi bandera Aunque haya precipicios sobre la acera Si supieran que al abrir los ojos Se volverían locos aún estando afuera De lo contrario en mi camino Hacia el horizonte como una esfera Pues la utopía es como una autopista Que quiere llegar pero se aleja Y siendo un poco optimista Lo puedo conseguir y a ello se asemeja Avanzando sin decir nada en lo absoluto No hay parada, ni distancia, ni en diminuto Lo que pienso es en la esperanza De llegar más lejos aunque no sé si alcanza Basta de este tempi eterno Si no lo logramos es un perro infierno Insigiendo la ley del más bueno Pues el infinito es eso, es eterno No temo tanto a la ignorancia Pues hay maltrato y abstinencia Tanto santo, tanta desgracia Somos fuertes y tenemos resiliencia Nos transformamos con inteligencia Los mejores con audacia Nuestras letras son conciencia Conservando siempre con perseverancia Buscando lapses con entusiasmo Escribiendo con cronotipia Pero los textos no son en vano Resultos en la serendipia Tantas cosas que se escapan Si tu sigues prepárate No imaginas como vengo Hoy yo soy el hora de Compararme a mi mismo Con el maligno no es suficiente Si los dejo en el abismo Pero no me digan delincuente Tengo sueños al estilo acrobata Y cumplirlo ya es estable Soy una persona nefelibata Y unos culeros dicen que soy inefable Otros tantos que soy detestable Para eso viven, pa' criticarme Yo solo sé que voy a superarme En este camino vine a liberarme ¡Gracias!